Strong Chile es una empresa de fabricación de conductores de cobre sección rectangular, ya sea esmaltado o forrado, con diferentes tipos de aislamiento dieléctrico y bobinas preformadas para alta, mediana y baja tensión de CA y CC, tanto a nivel nacional como internacional. Ofrecemos productos certificados, capaces de asegurar a nuestros clientes total satisfacción. Más información en www.strongchile.cl